Por la tarde, el presidente Trump calificó así las cosas, calificó así a los migrantes. Seguramente el presidente Trump tendrá muy buena información de que la mayoría de esas personas que veíamos son criminales, eso seguramente lo sabrán allá en Estados Unidos. El presidente Peña Nieto dijo en un mensaje hace unos momentos que México busca en todo momento que la migración se dé de una manera segura, regular, ordenada y legal, protegiendo los derechos de los migrantes. Reconoció que lo de hoy en la frontera con Guatemala fue algo que no habíamos visto. Un numeroso contingente intentó ingresar de manera irregular a territorio mexicano, agrediendo, incluso lastimando, a varios elementos de la Policía Federal que en estricta observancia de protocolos de derechos humanos se encuentran desarmados. Con base en nuestro marco legal, los elementos de seguridad federales contuvieron a este contingente y restablecieron las condiciones de orden. Los integrantes de la caravana podrán solicitar el ingreso por las vías que establecen nuestras leyes y el derecho internacional. Como cualquier país soberano, México no permite ni permitirá el ingreso a su territorio de manera irregular y mucho menos de forma violenta. El ingreso violento al país no solo atenta contra nuestra soberanía, también pone en riesgo a los propios migrantes, especialmente a niñas, niños, mujeres y adultos mayores. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.